El reino de Dios es la vida que vence la muerte. Es la luz de la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira. Hola amigos, esto lo ha dicho Benedicto XVI durante el ángelus del pasado domingo, haciendo referencia al evangelio de ese día, en el que Jesús proclama la llegada del reino y tras lo cual hace milagro. En las palabras el reino de Dios está cerca, no se indica un reino terreno, delimitado por el espacio y el tiempo, sino que anuncia que Dios reina, que Dios es el Señor y que su señorío, su majestad, está presente. Es actual, se está realizando. La novedad del mensaje de Cristo es, por tanto, que Dios se ha hecho cercano en Él, que ya reina entre nosotros, como lo demuestran los milagros y las curaciones que realiza. Dios reina en el mundo a través de su Hijo, hecho hombre y con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, el señorío de Dios se manifiesta en la curación integral de la persona. Jesús quiere revelar el rostro del verdadero Dios, del Dios cercano, lleno de misericordia por cada ser humano. El Dios que nos da la vida en abundancia, su misma vida. Por eso, el reino de Dios es, por tanto, la vida que vence la muerte, la luz de la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira. Nada más, amigos. Os espero el lunes en Dios Existe V.